El aislamiento social y la crisis sanitaria crean un escenario propicio para el aumento de riesgos de las mujeres y las niñas a padecer violencia y para un incremento de las tensiones al interior de los hogares. Previo a la pandemia de coronavirus, la violencia entre las mujeres en nuestro país ya mantenía cifras alarmantes, pero ahora nos encontramos ante una alza notable en asesinatos de mujeres y llamadas de auxilio relacionadas con la violencia. En este contexto fue lamentable, triste, inaceptable la respuesta del presidente de la República a los reclamos de las mujeres mexicanas que hicieron un llamado a romper el pacto patriarcal al clamor feminista, respondiendo el presidente con un ya chole. Y sí, señor presidente, desde aquí le decimos sí, ya chole. Ya chole con sus ocurrencias de políticas públicas. Ya chole, señor presidente, con minimizar la agenda pública y enfocarse sólo a sus intereses. Ya chole, señor presidente, con sus cálculos electoreros. Ya chole, señor presidente, por fingir que combate la corrupción. Ya chole, señor presidente, con hacer menos a las mujeres. El feminismo no es una moda, ni se importó de algún otro país. Ante este lamentable panorama, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se presenta como una oportunidad idónea para exigir el derecho de las mujeres a participar activamente en los procesos de toma de decisiones públicas en todas aquellas áreas que impactan su actividad. Actualmente, como son el aumento de la violencia doméstica, las tareas de cuidados no remunerados, el desempeño y la pobreza, las aportaciones de las mujeres son esenciales para superar juntas y juntos esta pandemia, para recuperarnos más rápidamente y para construir un futuro mejor para todas y todos con desarrollo, justicia y paz. Contra la desigualdad de las mujeres, ya chole.